Opinión y análisis de los hechos noticiosos, una mirada diferente con Maite Azuela Y casos de discriminación Alexia hemos conocido en los últimos días pero no están exentos en otras ocasiones tan solo lo del restaurante Sonora Grill y ayer escuchábamos a Laura Zapata decir que todos los mexicanos somos huevones Y acerca de esta discriminación nos platica esta mañana la maestra Maite Azuela ¿Cómo estás Maite? Bienvenida Con el gusto de saludarlos Paco y Alexia Pues sí, esos referentes me hicieron pensar que hoy para derechos humanos en resonancia era pertinente poder hablar de este tema de la discriminación en México y cómo encaminamos una ruta de no discriminación que no solamente sea normativa sino que se vuelva parte de nuestra vida cotidiana Y bueno, me topé con dos textos Uno que me hizo favor de enviar un muy amigo nuestro, Alfredo Hernández Sánchez que es doctor en Humanidades y con especialidad en Filosofía Moral y Política por Universidad Autónoma Metropolitana y que le diría que es quizá uno de los que más saben de no discriminación en México Voy a dejar para el final una probadita nada más de su libro pero además revisar un estudio que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México con la coordinadora del Colegio de Gestión y Desarrollo Intercultural de la Facultad de Filosofía y Letras Natividad Gutiérrez Chong que encuestó a más de 1.200 jóvenes de alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México que integran la zona metropolitana Van de 15 a 29 años de edad porque creo que es importante ver cómo los jóvenes están percibiendo la discriminación en nuestro país y sobre todo ahorita pues esto es enfocado a la zona metropolitana Resulta con algunos de los datos que arroja este estudio que 80.3% de estos jóvenes dice que es verdadera la afirmación de que como te ven te tratan y que 55.3% asegura que entre más clara es tu piel mejor te tratan de alguna manera esto se vincula con esta terrible acción discriminatoria del Sonora Grill en donde pues varios de sus empleados dieron testimonios de que les sugerían recibir a la gente de cierto color de piel o con cierta forma de vestir y colocarlas en la parte de adelante y mandar hasta atrás a la gente que tenía pues la piel morena y bueno pues aquí los jóvenes están de alguna manera delatando que eso lo viven todos los días Esta investigación coincide con la encuesta nacional sobre discriminación de la que ya hemos hablado aquí, la ENADIS que se realizó en 2017 y que reveló que la población mexicana tiende a autopercibirse con un tono de piel y apariencia física de persona blanca entre los mayores de 18 años por ejemplo 59.1% se declaró con tonalidad intermedia y casi 5% más clara, 11% más oscuro Esto de alguna manera te lleva a entender como nosotros mismos para no sentirnos excluidos, para sentirnos que pertenecemos modificamos nuestra autopercepción como si la piel de un color fuera mejor que la piel de otro color y esto es una de las concepciones que tendríamos que aniquilar por completo Esta encuesta de la ENADIS del 2017 de hecho ya se repitió a finales de julio y principios de junio se aplicó otra vez en toda la República Mexicana y esperamos tener los resultados pronto pero me temo que no van a variar mucho de lo que conocimos en 2017 Un ratito más muy rápido para conocer esta encuesta que realizaron en la UNAM Los resultados de este estudio dicen que la mayoría de los jóvenes no tienen amigos indígenas ni afrodescendientes asiáticos europeos Y bueno, pues eso de alguna manera se habla de cómo tienen un entorno que les parece poco mestizo y que en realidad sí lo es y el resultado de distintas migraciones en el interior de la República pero que en su vida cotidiana poco conversan con personas de otras culturas y de otras lenguas Y bueno, la última parte que les comentaba sobre el libro de Mario Alfredo Hernández Sánchez para darles una probadita pues la verdad es que es un tema es una manera de abordar la no discriminación mucho más conceptual y teórica pero creo que para quienes aman estos temas vale la pena echarse un clavado al libro una adelantada de los capítulos la primera parte aborda a Hannah Arendt y las dificultades para pensar desde lo personal la discriminación Mario dice la más reciente crítica más bien, sí, la crítica respecto a la manera en que la tradición filosófica se ha ocupado de lo público y cómo este paradigma genera una forma de conceptualizar la desigualdad tiene un capítulo segundo que habla de la discriminación y el paradigma contemporáneo de los derechos humanos hace una revisión más o menos histórica de cómo esto se ha ido dando en la filosofía y cómo la discriminación se ha convertido en la manera definitoria y creo que este concepto con el que yo me quedo de las formas de daño y de biología exacerbado el tercer capítulo tiene que ver con la evolución conceptual del derecho a la no discriminación y él hace una metáfora entre el derecho a la no discriminación como una llave y también como un derecho bisagra y entonces esta utilización de las dos metáforas le sirve para que entendamos los dos momentos en los que la no discriminación debe ser atendida y debe ser practicada el cuarto capítulo lo titula a tener el pasado con perspectiva de no discriminación y aquí atiende el tema de justicia transicional y el derecho de las mujeres sobre toda la manera en la que se tienen que saldar cuentas con un pasado que es autoritario y tenemos que transitar de la democracia a la justicia y a las víctimas el quinto capítulo que me parece además muy revelador porque habla de los desastres naturales por ejemplo de los sismos como esos nos arrojan y nos visibilizan más las desigualdades y las diferencias porque pues obviamente hay que entender que los daños mayores que se provocan con estos eventos o con el del COVID incluso tienen que ver con esta desigualdad que en algunas zonas crea más riesgos y que además genera respuestas inadecuadas y desiguales por parte del Estado y el último capítulo tiene que ver con dos libros muy interesantes el primero es de Guillermo Osorno quizá ya no he oído hablar de él Tengo que morir todas las noches que Mario aquí define como un libro que hace una crónica de los ochentas del underground de la cultura gay y el otro libro es el de Jonathan Cary The Late Capitalism and the End of the Sleep y estas narrativas dice Mario que le hicieron posible realizar una crítica hacia las discriminaciones que han generado un acceso diferenciado al derecho a la ciudad entonces pues básicamente con esto concluye su texto que creo que vale mucho la pena leer profundamente y pues nosotros tener presente ahora que vengan los resultados de la siguiente nadie cómo tenemos que descartar de nuestra vida esta idea de los colores de pieles y el trato diferenciado con esto termino mi colaboración en derechos humanos en resonancia Paco y Alexia y les mando un saludo a ustedes de la victoria Muchísimas gracias a Maite Azuela van los saludos de vuelta y seguimos en comunicación nos escuchamos el próximo martes Gracias 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 Gracias